Bueno, de verdad me sentí muy emocionada a ver a mi madre en la grada y ver a toda mi familia apoyándome en mis sueños que lo hice realidad y lo cumplí, gracias a Dios y por todo el apoyo de todos y las fanáticas que nos apoyaron. Gracias a Dios y son tres puntos muy importantísimos porque ya mañana es el otro juego y tenemos que asegurar nuestra clasificación y creo que para mejorar no tenemos nada, solamente tenemos que ganar y ya para asegurar nuestra clasificación.